Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varias organizaciones de noticias muestra que el banco privado suizo HSBC ayudó a ocultar millones de dólares a narcotraficantes, traficantes de armas y famosos. El informe fue publicado el lunes y está basado en documentos filtrados que prueban que el banco ayudó a gente rica de todo el mundo a evadir impuestos. En 2007, el delator Eric Falciani filtró las cuentas de 106.000 clientes de HSBC en 203 países. El gobierno francés recibió los archivos en 2010 y se los pasó a las autoridades fiscales de todo el mundo. Las miles de páginas de datos también fueron obtenidas por el periódico francés Le Monde, el cual se las pasó a más de 50 medios de comunicación para una investigación conjunta. Según el informe, se estima que 7,6.000 billones de dólares se encuentran en paraísos fiscales en el extranjero, los cuales privan a los gobiernos de 200.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales. El banco se enfrenta ahora a investigaciones penales en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina, pero no en el Reino Unido, donde está la sede de HSBC. El banco HSBC ayudó a sus clientes a evadir impuestos. Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varias organizaciones de noticias muestra que el banco privado suizo, HSBC, ayudó a ocultar millones de dólares a narcotraficantes, traficantes de armas y famosos. El informe fue publicado el lunes y está basado en documentos filtrados que prueban que el banco ayudó a gente rica de todo el mundo a evadir impuestos. En 2007, el delator Herve Falciani filtró las cuentas de 106.000 clientes de HSBC en 203 países. El gobierno francés recibió los archivos en 2010 y se los pasó a las autoridades fiscales de todo el mundo. Las miles de páginas de datos también fueron obtenidas por el periódico francés Le Monde, el cual se las pasó a más de 50 medios de comunicación para una investigación conjunta. Según el informe, se estima que 7,6.000 billones de dólares se encuentran en paraísos fiscales en el extranjero, los cuales privan a los gobiernos de 200.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales. El banco se enfrenta ahora a investigaciones penales en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina, pero no en el Reino Unido, donde está la sede de HSBC. ¿No se habían revelado algunos detalles de estas operaciones anteriormente? Sí. Tengo la impresión de haber oído esto. Sí. Cuando HSBC fue multado por Estados Unidos en 2012 por permitir que los cárteles de la droga mexicanos utilizaran sus sucursales para blanquear dinero. ¿En cuentas en el extranjero? Sí. Bueno, las cuentas en el extranjero no son ilegales, pero muchas personas las usan para ocultar dinero en efectivo de las autoridades fiscales. Sí. Pero HSBC no solo ignoró la evasión de impuestos. En algunos casos, violó las leyes al ayudar activamente a sus clientes. Por ejemplo, el banco dio a una familia rica una tarjeta de crédito extranjera para que pudieran retirar su dinero en efectivo no declarado en el extranjero. Por supuesto. Sabían muy bien que la gente venía a ellos para iludir sus obligaciones fiscales. Ellos elegían la rentabilidad sobre la transparencia fiscal. Marta, toda esa situación me enfurece. Es vergonzoso que un banco haga esto. Las personas que trabajan duro para pagar sus propios impuestos deben estar enfadadas con los ricos que eluden sus impuestos, los banqueros que les asisten y las autoridades que todavía se niegan a tener mano dura. Marta, toda esa situación me enfurece.